La demanda que tenía este sector respecto a un ensanchamiento para un mejor tránsito de los ciclistas era muy, muy demandado. Hemos tenido algunos hechos lamentables en este sector y cada vez es más elegido justamente por este tipo de usuarios que es para fines recreativos, deportivos y demás. Así que se están construyendo más de dos kilómetros y medio entre el inicio del paseo hasta la altura del puente y seguramente para fin de año se encaremos otro trayecto que es para unir con el CONICET, que también llegar hasta allí es muy demandado. Así que es una obra importante que son casi 19 millones de pesos y que básicamente apunta a una mejor conectividad y seguridad vial. ¿Qué porcentaje de avance tiene la obra y qué plazos estimados? Ahí por lo que estaba hablando ya está en un 60% más o menos. Creemos que para mediados de mayo o quizá segunda quincena de mayo ya esté en su totalidad. No solamente es la ciclovía, terminar en asfalto, sino que cordón para que no sea invadida por el agua y por lo que pasaba antes también, que quizá después de un fuerte temporal o demás quedaba toda cubierta de marcadores. Y también va a haber un trabajo importante de fresado y bacheo en varios sectores de la Carrindanga. Así que, como dije, ya transcurrido el mes de mayo se va a poder ver casi la finalización de la obra. ¿Cuándo se encarga un trabajo de estas características, ¿se piensa en la seguridad también del ciclista, más allá de tener un espacio que sea exclusivamente dedicado para estos vehículos? Yo te diría que en este caso es 100% pensado en ello porque si ustedes ven con el paso del tiempo cómo se ha incrementado el uso de ese tipo de movilidad en el sector es exponencial, y sobre todo en estos últimos dos años. Así que creíamos que era una arteria que había que dotarla de eso y además porque si hoy nos ponemos a ver vamos a poder unir casi un sector después que es exclusivo pasando el puente para este uso de bicicletas hasta el centro de la ciudad o hasta la UTE en el barrio Pedro Pico, hacia donde estamos llegando. Así que yo diría que a men de una cuestión de infraestructura tiene que ver 100% con una cuestión de seguridad vial. ¿La idea es seguir conectando justamente el tema de ciclovías que sea más extensivo? Sí, a men de esto estamos terminando de reparar las viejas, las primeras ciclovías, y sí después encarar a partir de mitad de año una extensión de por lo menos 5 kilómetros más de lo que ya tenemos. Con lo cual somos bastantes ambiciosos de que vamos a tener más de, llegado a fin de año, más de 25 o 30 kilómetros de ciclovía dentro del ejido urbano. Respecto a la seguridad, ¿qué tipo de separador va a haber entre la ciclovía y lo que es la ruta en sí? Bueno, antes existían solamente las famosas tachas delimitadoras, va a haber los que pueden ver los bastones delimitadores, que es lo que hoy está recomendando el Ministerio de Transporte de Nación. Por eso también el recambio que hicimos de los también famosos cordones, los primeros cordones a los bastones delimitadores, porque es una norma que nos ha impuesto o por lo menos sugerido el Ministerio de Transporte, así que vamos a acatar ello y han funcionado bien, así que seguiremos en la misma tónica.